¡Muy buenas a todos chavales! Estamos en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a Lady Over y Bright Tiago Baby. La verdad es que me ha parecido un recomendado y a Jevi que iban a sacar una canción, ¿no? Porque vi un vídeo de Instagram de Lady Over mirándose en el cuadro del gobernador y digo, ole sus cojones, ¿no? Lo veo con ganas, lo veo con flow, lo veo con cosas que tú dices, ostia, qué sacada, ¿no? Y digo, esta canción tiene que ir para el gobernador seguro, así que nada, vamos a verla, la de Deja que fluya, ¿vale? A lo mejor me estoy confundiendo y va porque sí, ¿vale? Va una canción que saca porque sí, pero a mí siempre me ha gustado mucho el estilo de Lady Over y Bright Tiago Baby, ya sabemos que está a tope, gente. Así que nada, está en 4K otra vez, he grabado hace nada un vídeo de 4K que no sé cuándo lo subiré, es espectacular, o sea, están sacando vídeos en 4K por la carísima y la verdad me parece estupendo porque además se ven flamas, o sea, no sé, iros vosotros al vídeo que siempre lo tenéis aquí en la descripción, se ven flamísimas y nada, gente, como siempre no olvidéis suscribirse, ¿vale? Suscribirse a muerte, a muerte, a muerte, si os mola esto, si os molan estas reacciones, ¿vale? Suscribirse y darle a like y nada, activar la campanita súper importante para que seáis los primeros en enteraros de las noticiasos y nada, gente, todavía no he tenido saludos en YouTube, ¿vale? O sea, todavía no me habéis mandado ningún MD de salúdame por el vídeo, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis, si me seguís y me mandáis un MD en Instagram, ¿vale? Para que os salude en un vídeo, yo os saludo. Así que nada, espero que os mole, ¿vale? Y yo creo que va a ser la leche, va a ser la leche. Vamos allá. Dejemos que fluya. Prom 2002, eso no sé qué verga es, pero ahí lo tiene que ser en plan, wow. Pero se ve en plan, las imágenes no se ven full, full, full HD. Ahora mismo que hemos parado, mira, no sé si va a ser una transición o es que está grabada así como a la antigua, no sé, pero pinta chido, pinta chido. ¿Habéis visto las pandeletinas que se están metiendo? Fuera de broma. O sea, ¿habéis visto? Esos toques realmente son los que merecen en plan la penisha en canciones. La canción es épica, es literalmente épica, gente, es épica. Se está entrando un beat épico, raro, o sea, no sé, es muy, muy, muy épica, os lo prometo. No hay sentimiento, es sexo lo que vamos a tener. Deja que fluya, bebé. Se cae en tu mente lo que quieras hacer. Oh, está muy guapa. Fuera de broma, está muy, muy, muy guapa. Te nota, te lo bebé. Te na, ni na, ni na, ni na, ni na, ni na. Pero está muy guapa. ¡Hala! Desde el 2002, que se llevan al 2019, ¿vale? Que ya se han conocido, ¿vale? El videoclip va un poco de así, ¿no? Va, un poco de... ¿Me suena tú? Yo contigoigo a la universidad. Ah, sí, Matilda, ¿qué tal? Cuando entra, qué bueno, ¿eh? El Watson, bebé. Es que tiene puro estilo. O sea, veréis ahora cuando entre, tiene puro estilo. Es él, es él. Y le suda todo. El vídeo de ayer, por favor, no sé si os lo dejaré también por descripción. Es pura... Es que se mea el... ¡Guau! ¡Ey! Tiene mucho estilo, tiene mucho estilo, tiene mucho estilo, tiene mucho estilo. Joder, que tiene el pelo verde fluorescente. No me voy a decir que no tiene estilo, pero ya... Aparte del estilo, es el flow que les meta a las canciones. Porque se parece un poco a Brian Mayer, pero es que es muchísimo menos grave, ¿vale? Es como... Como un tono. ¿Habéis visto? Y... ¡Ábreme las patas! Tiene... O sea, fuera de coña. Yo creo que grabando videoclips tú le dices... Haz esto. Y dices... Bueno, yo ya haré lo que vea. Tú ganes y me vas a decir... Es que tiene que ser la leche esta con Lady Over. Estoy por un día con Lady Over, ¿te imaginas? Se ha abierto la puerta de hecho. ¡Hala! Ya están aquí los rollo magos. ¡Hala! Que flow tienen, te lo prometo. Es como en plan... Ok, arriba. Ahora Lady Over lleva... Un outfit totalmente que parece el Joker. Es que parece el puto Joker, te lo prometo. Miradlo por detrás. Vale, estos son ellos en el instituto. Vale, ya comprendo un poco el videoclips, ¿no? El videoclips ha empezado con que ellos estaban en el instituto y el chaval lo típico... Hola, ¿qué tal? ¿Quieres jugar a la Wii? Y claro, en el 2019, ¿vale? Ya ha dicho en plan... Hola, ¿qué tal? Juguemos algo. Pero todavía queda... Nada, no queda casi nada de canción. Y no ha llegado a entrar del todo... Lady Over. Pero que yo con... No, sí, se ha entrado un poquito, pero... Me falta, me falta suyo, ¿eh? Os lo tengo que decir, me falta. Veo más que está aquí un poco más... Brighteago que Lady Over. No sé. Vale, me ha faltado un poquito más Lady Over en esta canción. Me ha faltado un poquito más... Sí. Pero a mí con el Guasón Bebé me conquista, lo digo. El Guasón Bebé me conquista, pero me ha faltado más Lady Over, os lo prometo. Me ha faltado más... ¡Mmm! ¡Tesidad! Vale, aquí están volviendo otra vez al instituto. La transición ha estado muy guapa. Ha sido con un men, ¿no? Un men que iban dando. Han dicho, transición, pa! Y la han metido en transición. Pero... Fuera de broma. Me falta un poquito más de Lady Over. Me falta un poquito de... De ritmos suyos, tío. Me falta. ¡Mmm! ¡Joder! ¡Qué coño! Nada, pero me parece que están muy guapas. Están muy, 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 muy guapas, gente. Os lo prometo. Están muy, 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 muy chidas. O sea, me parece que tiene un estilo muy chile y está muy guapo. La verdad es que han contratado actores que se parecen un huevo, ¿eh? Te lo prometo. O sea, son puto iguales. Son igualitos, te lo prometo. Son iguales. O no, no. O son los mismos. Como... Hostia, qué rayada. ¿No es eso? ¿Son los mismos o what the fuck? Bueno. Ya está, gente. Ya está. Espero que os haya molado. ¿Vale? Es como en plan... La locura personificada de vídeo. ¿Vale? Es... Fuera de broma. De los mejores. De los mejores que yo he visto. Y hoy, básicamente, estoy grabando un montonazo. Y me quedo con esta canción de hoy, ¿eh? Os lo prometo. Parecerá coña lo que estoy diciendo. Pero de las canciones de hoy, me ha gustado muchísimo la de Brian Mayer. Que es la que veo subir. La de Gaga. O la de Ganga. Mi Ganga. Mi Ganga. Mi Ganga, creo. ¿Vale? Y ha sido de las mejores que he visto. Os lo prometo. Ha sido de las mejores. Pero me quedo con esta, ¿vale? Me quedo con esta. Pero es que esta tiene mucho flow. Pero... Entre esta y la de Brian Mayer, no sé yo con cuál me quedaría. Pero no sé. Está ahí la cosa, ¿vale? Gente. Así que nada. Si os ha molado tanto la canción como la reacción, podéis suscribiros, ¿vale? O sea, es totalmente gratuito. No se os cobra. Y hacéis un favor muy grande a esta gran comunidad que estamos formando yo y mis grandes suscriptores, ¿vale? Gente. Así que nada. Si queréis uniros a la familia, tin cacahuete. Es que pocas veces lo digo, pero sí. Nos llamamos tin cacahuete por una coña de un día. No sé, gente. Os podéis unir fácilmente, ¿vale? Botoncito rojo. Campanita. Dejando vuestro like. Comentarios positivos. Y nada, gente. Siguiendo en Instagram. Y ya sabéis que en la sección de Instagram de seguirme y mandarme un MD con Vengo de YouTube. Para que os pueda saludar un vídeo, ¿vale? Así que nada, gente. Espero que eso. Que os haya molado muchísimo. Y nada, gente. Se vienen muchos, muchas canciones. Se vienen muchos hits. Se viene mucha buena música a este canal. Y se viene que si quieres YouTube de verdad podamos... Seguir con constancia. Voy a rebajar un poquito también el nivel de vídeos. Porque es raro que os quejéis de esto. Pero os estáis quejando de que hay muchos vídeos. La verdad es que yo también... Hay que comprender que a lo mejor llega un punto en el que me satura. Así que voy a parar un poquito. Un poquito, ¿vale? Voy a parar un poquito. No de subir. Voy a subir, por ejemplo, dos vídeos al día. O un vídeo al día. Pero habrá días que no suba vídeos. O no sé. ¿Vale? No sé cómo haré. Pero también me estoy viendo que me tengo que controlar. Tengo que controlar porque estoy viendo que subo... Hay que subir cuatro vídeos. El ordenador acabó un poco saturado. No me han dado a YouTube, ¿vale? Lo tuve que apagar unas cuantas veces. Entonces también tengo que comprender que la máquina tiene que descansar. Y yo como máquina también tengo que descansar un poquito. Y aunque parezca fácil editar estos tipos de vídeos. Requieren mucha concentración de... Cuidado, que tienes que cortar porque hay copyright. Dicho esto, está mal. No sé cuánto. ¿Sabes, gente? Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en un próximo vídeo con más y más. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.